Se junta todo. Nos encontramos en el 21 Alberto Carrera Torres, donde se ha registrado un fuerte accidente y que pues bueno, afortunadamente dentro de lo grave de esta situación, no hay personas lesionadas, no hay heridos, ya de hecho ya los elementos también de tránsito local dialogaron con los conductores y pues ya uno de ellos aceptó su responsabilidad al omitir el alto, que viene siendo la camioneta Ford Ranger que se encuentra más adelante. Vamos a trasladarnos para aquel sitio. Ya la persona, de acuerdo a la información que nos estaban brindando, el conductor o conductora, no sabemos qué es todavía, aceptó su responsabilidad. Este vehículo circulaba en sentido de norte a sur por la calle 21. Y, estoy de nuevo, vamos a hablar aquí con una conductora de los involucrados, donde no pide que se salga su rostro, pues claro que no. En el momento que, digamos, algún involucrado participe o solicite esta situación, es un hecho que tenemos que acatar la orden de lo que él le está pidiendo. Y, pues, bueno, le decimos, es esta camioneta Ford Ranger, la cual recibió el golpe en el lado derecho. Bueno, lo que pasa es que nos estamos nosotros guiando, aquí caminando con un compañero, nos estamos guiando por el lado de que, la circulación es hora norte, pero bueno, esta camioneta, digamos ya, para que se entienda mejor, es, es, circula de poniente a oriente, va de poniente a oriente, mientras que, el sedán circula en sentido de sur a norte, para, digamos, este, darnos una idea de, de, de la posición geográfica en la, en Ciudad Victoria. Y, eh, la Ford Ranger, pues como le decimos, después del golpe, pues prácticamente vino a parar a unos, ¿qué será? unos, unos 50 metros del lugar del impacto. Ya la persona involucrada, como les decimos, de este percance, ya, este, aceptó su responsabilidad, y pues bueno, ya en este caso, de alguna manera, agilizan las investigaciones de los oficiales, para, este, la, vaya, eh, indagar, este, este percance. Repetimos, 21, Alberto Carrera Torres, choque, entre un vehículo Chevrolet Aveo, y una camioneta Ford Ranger, que, este, manejaba, al parecer, una dama, y, la cual, acepta, haber omitido el alto, cuando, ella circulaba, de poniente a oriente, por la calle Alberto Carrera Torres, mientras, que, el Aveo, lo hacía, en sentido, de, sur, a norte, así, a grandes rasgos, la, la, la situación, y, pues bueno, no cabe, también, más que mencionar, que hay que tomar, este, las precauciones necesarias, y circula, por la de Alberto Carrera Torres, aunque ya, los oficiales, están moviendo el vehículo, sin embargo, pues el, si batallaron, para poder hacerlo, desde hace, un, este, unos 15 o 20 minutos, trataban de hacerlo, ya se sumaron, más elementos, y procedieron, a aplicar más fuerza, por consecuencia, repetimos, 21, Alberto Carrera Torres, y, pues, y, pues,